¡Suscríbete! 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 Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Y ahorita te aclaro que el viernes se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en medio y me ves una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que todo está en el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Con mí Con mi celular Con mi